Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues ahora sí, estoy dando la cara. Muy raro la verdad, ustedes saben que no me encanta tanto salir en mis videos. Ustedes díganme, pónganme en los comentarios, ¿les gusta verme a mí en los videos o no? Porque a mí en lo personal casi no me gusta. Cuando salgo es muy rara la vez. Por ejemplo ahorita, entonces... Miren para que vean como sí me saltan mis gallinas. ¿Ya ven? Siempre me están saltando mis gallinas. Aguas, aguas, aguas. Siempre me saltan amigos, pero como les digo que casi no me muestro. Miren, ya me saltó otra más. ¿Quieren la comida? Siempre, siempre me están saltando. Cada que entro no falta un pollo que se me trepe. Y luego no se los grabo porque pues no me estoy mostrando a mí misma en esos momentos. Pero miren, ahorita sí. Pues como ustedes ven, les estoy dando de comer. Dejen a bien tus semillas porque ya se me andan inquietando, miren. Ya, ya les di de comer. Ya se tranquilizaron un poco. Porque, híjole, todo se me trepa. Bueno, pues estoy aquí con la pollada más chiquita. Con todo el quiquiriquero. Les anda aventando semillas. Todos están bien. Como ustedes vieron en el otro video. Dejen voltear la cámara para que los vean. Bien, aquí está toda la pollada chiquitina. Aquí está vainilla. Ahí anda por ahí la fresita. Ay, no, ese Bartolomé Montenegro. Por ahí anda la bolita. Miren, hasta ahí anda bolita. Aquí anda Lina. Esta gallina es bien, bien apegada a mí. Lina es la primerita en subirse. Coman, coman hijos míos. Estamos con las muchachonas. Dándoles semillas. Muchos mencionan en los comentarios a Griselda y a Gisela. Y aquí tenemos a una de ellas. Si no me equivoco, esta es Gisela. Y la de atrás es Griselda. Por las plumitas rojas en el pechito. Las diferencio. Oh, también he visto que me preguntan por luz clarita. Que fue la gallina que llegó con Wilfrido. Que tuvo más bien los hijos de Wilfrido pantalones. Y amigos, aquí debe de andar. Alguna de las gallinas blancas es luz clarita. Lo malo es que ya no supe quién fue. Ven que les comento que de las gallinas blancas, pues todas las confundo. Pues precisamente por eso las confundo. Porque no sé ya cuál es cuál. Pero sí, luz clarita debe de andar por aquí. Pues qué creen. El día de hoy es un buen día. No hace tanto calor. Está soleadito. Y voy a estar aquí observándolas. Lo único que voy a hacer es ir por Meli. Así es que voy a dejar salir a toda la pollada. Tanto chiquitas como grandes. Y se los voy a grabar. Vista panorámica del terrenito. Y pues vamos a abrirle primero a los chiquitos. Y luego le vamos a abrir a los grandotes. Así es que, a ver. No hombre, ya están bien emocionados por salir. Salgan, salgan. Era obvio que se iban a ir para acá. Toda esta zona, que es el lateral del kikiriquero y la parte de allá atrás, corresponde a los kikiriquis. Siempre ahí los van a ver a ellos. Y para dejarles el kikiriquero abierto y puedan entrar y salir cuando ellos quieran, pongo esa piedra. Ahora vamos a dejar salir a los grandes. Acompáñenme. A ver, muchachonas. Van para afuera. Y ellas, como siempre, van para allá arriba. ¿Por qué? No lo sé. Pero ya que ven que no hay nada, ya se vienen para abajo. Así es como se ven libres. Miren, les digo. Ya que ven que no hay nada, ahí vienen de regreso. A ver si hoy sí quieren pastorear lo poco verde que queda, aprovechando que no hace tanto calor. De hecho, hacía mucho frío en la mañana. Me encantan cómo se ven. Me encantan cómo se ven. Gracias por ver el video 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 Así se ve toda la pollada libre La verdad es que me encanta, me encantan mis pollos Son lo más bello ¿Se dan cuenta como la zona de acá es de los quiquis y la zona de acá es de las grandes? Bueno, recuerdan que hace tiempo cuando fue la temporada de siembra de maíz y todo eso Salió una planta de chila cayó, pues se me ocurrió picárselas a las gallinas para que ellas las disfruten Traje mi bolsa, traje No inventen, no inventen yo creí que me iban a caber todas las que tengo, miren, es que aquí está una De este lado, de este lado tengo otra, yo se las voy a dar a las gallinas pues porque quiero, porque se me antoja para que ellas las disfruten Pero, 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 tengo un tío que vino de Oaxaca y él se llevó dos también porque las quería hacer en agua, eso me dijo que en agua Y acompáñenme, porque acá en la parte de atrás del terreno, en el patio trasero, tengo otras más, creo que otras dos Miren, aquí anda Bartolito con sus mujeres A ellos les gusta venirse acá al patio trasero Miren, acá están Ahí se ve una, entonces nos la vamos a llevar Incluso creo que todavía tiene la rama de herida Esta se supone que yo las iba a cocinar, pero pasó el tiempo, ya no las hice Y, y, ay, no importa Por ejemplo, esto no la debes de cortar así Si la vas a guardar Porque se puede echar a perder Ahorita como yo se las voy a dar a las gallinas, pues no hay problema Pero si tú quieres cosechar algunas para dárselas, más bien para guardarlas y después cocinarlas, no es bueno La tienes que guardar así, miren, con todo y rabito Ay, no inventen Son bastantes Vamos a ver si sí le hacen caso las gallinas Y esta es la última Estas son todas las chilacayotas que nacieron aquí En el terreno Entonces vamos a llevárnoslas Y se las voy a empezar a picar a ver si sí les gusta Pues ya me preparé Ya traje todos mis aditamentos Traje mi tabla Ay, Winnie, traje mi tabla de picar Traje mi cuchillo Y aquí están Las chilacayotas Ahí alrededor están unas gallinas Ay, me cansé Pero bueno, vamos a empezar a rebanarlas Voy a bajar un poquito la cámara Pues para que ustedes vean como las rebano, las corto Y no vean tanto mi cara No, 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 no Ahí está la primera, amigos Creí que me iba a costar menos trabajo partirla Pero la verdad es que no Ya se siente bien maciza de la cáscara Yo creo que por el tiempo que ya pasó Que no la cortaba Y bueno No sé si sí se la coman así Miren Ahí está clarita el cuellito chico Pero para que no se desperdicie todo Y sí le coman Pretendo picarla Hacerla cuadritas Porque las conozco Y no la van a querer comer toda Bueno, primero se las vamos a ofrecer así Porque por lo que veo Pues clarita sí le anda picoteando Pero si no, se las voy a picar yo Bueno, primero se las voy a hacer Y no lo sé Y no lo sé Y no lo sé Gracias por ver el video. 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 Aquí está Lucy, la bella Lucy. Clarita es la que veo más centrada. Ella es la más centrada en estarla comiendo. Y bueno, dejé dos chilacayotas de este lado. Dejé esas dos porque son las más grandecitas. Y pues para semilla, para poder volver a sembrar. Obviamente pues hasta que sea la temporada. Pero con esto se van a distraer bastantito tiempo. Pues ya las muchachas andan acá arriba. Al parecer ya no se interesaron tanto en las chilacayotas. Las dejé un buen rato ahí picándole. Mientras yo me puse a hacer mis deberes. Ya saben que tengo que hacer de comer. Y por Meli. Y bla bla bla. Y pues bueno. Chon todavía sigue comiendo. Miren. Así lo dejaron. Al parecer como que les gustó más las semillas. Pero si le comieron. Miren esta de aquí. La dejaron prácticamente pelona. Si acaso unos hilitos todavía quedaron. Pero yo creo que para el ratito ya se las terminan. Pues bueno. Les gustó bastante. Me encanta. Y ahorita. Hasta aquí voy a terminar este video para mi canal. Pero en mi canal secundario Maddy. Voy a continuar grabando a las muchachas. Por si quieren ir a ver ese video. Y suscribirse a mi canal en Maddy. Voy a darles al falfono. Y a ver que sigo haciendo. Entonces pues bueno. Yo divido mi día a día. Y mis videos en este canal. Y en Maddy. Para que también vayan y se suscriban por allá. Y no se pierdan ninguno de los videos. Espero que les haya gustado este. Y nos vemos para una próxima. Bye. Bye. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!